Confrontación, supervivencia, así es el día a día de los depredadores de la reserva mala mala. Los machos dominantes luchan para conservar su preciado territorio y las madres hacen todo lo posible para que sus crías sobrevivan. Y por si el peligro no fuera ya suficiente, la sequía se une a su lista de enemigos. Tienen que hacer frente a hambre, enfermedades y contiendas por el territorio. ¿Quién sobrevivirá a otra estación seca en mala mala? La reserva de caza de mala mala está situada junto al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Abarca 160.000 kilómetros cuadrados de sabana rica y exuberante. El río San atraviesa serpenteante el Parque de Norte a Sud. Las llanuras están llenas de presas y depredadores que tienen un mismo objetivo, sobrevivir. Scar y Tyson son dos hermanos legendarios que dominan la zona norte del mala mala. Este es su territorio. Hace ya tres años que echaron a los anteriores reyes de allí y desde entonces lo han defendido sin piedad. Sin embargo, es difícil ostentar el poder durante mucho tiempo. Estos hermanos sufren la constante amenaza de los machos jóvenes que están deseando hacerse con el control del territorio. Scar y Tyson tienen 10 años, así que ya no son los luchadores que eran. Tyson se encuentra especialmente débil, no solo por su edad. Parece que alguna enfermedad ha empezado a socavar su espíritu de lucha. Desde lo alto de Split Rock, estos veteranos combatientes vigilan los peligros que les acechan. Como machos dominantes que son, protegen a las leonas de su manada. Pero la protección no es gratis. Shera es la leona más anciana de la manada de Split Rock. Sus hermanas y ella no solo son las encargadas de criar a los cachorros de Scar y Tyson, sino que también han de buscar alimento para todos. Seis leonas, dos machos jóvenes y tres cachorrillos forman esta familia numerosa. Shera es la orgullosa madre de dos hembras y un macho. La vida de todos los miembros de la familia depende de Scar y Tyson. Si los derrotaran, los nuevos machos no se conformarían con acabar con los viejos reyes, sino que matarían a los cachorros, para conseguir que las leonas se aparearan con ellos cuanto antes. Por culpa de los depredadores, las luchas de poder y las enfermedades, las posibilidades de supervivencia del rey de la selva son pocas. Solo uno de cada cinco cachorros llega a la edad adulta. Tienen que andarse con muchísimo cuidado. El peligro está en todas partes. Lila es un leopardo de dos años. Parte de su territorio coincide con el de la manada de Split Rock. Y aunque teme a los leones, mataría a los cachorros si pisaran su terreno. Sin embargo, también a ella le acecha el peligro. Lila heredó esta zona de 20 kilómetros cuadrados de su madre y su solitaria vida de leopardo adulto acaba de comenzar. Vivir sola es muy duro. Si la hieren, morirá de hambre. Por otro lado, los leones con los que comparte el vecindario no tolerarán la presencia de ningún otro depredador en su territorio. Si se cruzan con ella, podrían matarla. Afortunadamente, los leopardos son grandes trepadores. En esta parte de su territorio está a salvo de los vecinos. Lila está en celo por primera vez. Y este hecho no ha pasado desapercibido. Dos machos pugnan por llamar su atención. Kubala domina este territorio desde hace tres años. Pero su reinado corre peligro. Porque Drifter, un joven rival, quiere hacerse con el poder. Parte del territorio de los tres coincide. Y ambos machos quieren poder, derecho de paso y aparearse con Lila. ¡Vamos! ¡Vamos! Kubala ha derrotado a Drifter pero este volverá además él no es el único que amenaza el título de Kubala Shadow es la matriarca de las hienas de Split Rock su territorio coincide tanto con el de los leones como con el de los leopardos y si se le presenta la oportunidad de robar a sus vecinos no se lo piensa dos veces con tantos depredadores en un mismo territorio Mala Mala es como un polvorín a punto de estallar solo hace falta una chispa estamos en mayo mes en que comienzan el invierno y la estación seca apenas quedan agua y alimentos para las 200 especies que habitan en la reserva durante los próximos meses su hogar será un campo de batalla animado por la sequía dos desterrados llegan a Split Rock como tienen tres años y han alcanzado la madurez sexual les han expulsado de su propia manada para evitar la endogamia ahora son dos nómadas en busca de un lugar para establecerse y también buscan hembras han seguido juntos lo cual aumenta sus posibilidades de derrotar a otros machos dominantes y de hacerse con sus manadas uno de ellos ha percibido el olor de una hembra pero su hermano ha olido la sangre los restos de una presa es cierto que viajan juntos pero no comparten la comida a pesar de que una espesa melena protege el cuello de los machos adultos estos hermanos aún no se han desarrollado del todo por lo que podrían acabar malheridos sin embargo están muertos de hambre y piensan que merece la pena correr el riesgo para semejante botín la estación seca empieza a causar estragos en Mala Mala las consecuencias se notan en todas partes la vida de la manada depende de la caza cada león necesita comer de 5 a 7 kilos de carne al día cazan en grupo para conseguir presas de mayor tamaño pero hay que repartir el botín entre toda la manada ahora necesitan matar a un animal grande para poder subsistir los próximos días ya estamos en agosto y la estación seca ha llegado a su apogeo aunque sea pleno invierno las temperaturas pueden alcanzar los 36 grados la manada empieza a sufrir los efectos de la sequía y sus miembros están a punto de perder la paciencia ni siquiera a los pequeños cachorros les pasan una a pesar del hambre y el calor Scar aún tiene fuerza para recordarles a los vecinos quien manda los desterrados comprenden el mensaje pues el rugido de un león se oye desde 8 kilómetros de distancia están pisando terreno peligroso y no solo tienen que tener cuidado con los leones sino también con Shadow y su manada que andan al acecho las hienas y los leones son enemigos acérrimos que se disputan la comida y el territorio ambas especies luchan con fiereza para sobrevivir cuando corren malos tiempos sin embargo ahora la prioridad de Shadow es otra está lista para aparearse y el tiempo apremia porque solo entra en celo una vez cada 12 o 18 meses aún así es exigente es la hembra dominante y solo se apareará con el mejor macho de su territorio las hembras son más grandes más audaces y las que mandan por eso incluso durante el cortejo los machos se muestran sumisos y temerosos el apareamiento es complicado los órganos reproductores de las hembras son similares en forma y tamaño a los de los machos encontrar la posición idónea no es tarea fácil y pone a prueba los nervios de cualquiera cuando el apareamiento ha concluido el macho se escabulle para seguir su vida de soltero y deja a Shadow al cuidado de los cachorros al igual que las hienas Shera y su manada forman un núcleo familiar muy unido juntos están más seguros pero ni siquiera la madre más sobreprotectora puede estar en dos sitios al mismo tiempo Shera se prepara para llevar de caza a la manada y para ello tiene que dejar a los cachorros en la guarida es muy arriesgado pero no le queda alternativa si no consiguen comida todos morirán los residentes de Mala Mala cuidan unos de otros el inquieto Impala por ejemplo se coloca cerca de los babuinos y de otros monos cuyos ojos y oídos son un sistema de alarma inestimable por eso no nos sorprende que primates y depredadores no se lleven nada bien los primeros desde los árboles pueden sabotear la caza de los depredadores sin embargo también avisan de la presencia de otros peligros en las lindes del territorio de los leones hay problemas es muy habitual que los arbustos se incendien durante la estación seca y los incendios son devastadores si sopla el viento el fuego puede extenderse por todo el parque gran parte de los animales más pequeños no podrán escapar y los cachorros de Shera están solos en la guarida las enormes llamas iluminan la oscuridad que encierra muchos otros peligros con la noche llegan los depredadores nocturnos Lila está en la dirección contraria al avance del fuego ha olfateado la presencia de un leopardo en su territorio pero su pelaje moteado es perfecto para camuflarse entre la vegetación como de costumbre los vecinos andan al acecho Lila trepa enseguida a un árbol desde el que puede vigilar su territorio no es el único leopardo que anda por aquí esta noche Kubala patrulla su coto de caza pero el acechador está siendo acechado y el pecado y el pecado y el pecado ha vuelto Kubala está concentrado en otra cosa y no reacciona con suficiente rapidez así que no logra evitar que su rival más joven y veloz se quede con su cena el viejo dueño del territorio está empezando a perder poder Drifter disfruta de la cena que ha robado sus tácticas de intimidación funcionan mientras los machos se pelean Lila aprovecha el tiempo sin embargo un impala adulto es un manjar muy tentador para un animal hambriento las hienas son expertas cazadoras pero robar la presa de otro es mucho más fácil Lila es joven carece de experiencia y está sola ante el grupo de hienas vuelve hambrienta y frustrada a buscar la seguridad de los árboles no muy lejos de allí Shera y los suyos siguen los pasos de una manada de búfalos esta noche van a utilizar una táctica distinta a la habitual en lugar de tenderle una emboscada llevan un tiempo siguiendo a la manada con la intención de asustar a los búfalos para que la manada se vaya dispersando cuando un búfalo se queda solo está desprotegido ahora Shera puede elegir a su víctima no obstante las leonas deben actuar con cuidado una sola cornada de este joven búfalo puede causarles la muerte normalmente los machos ayudan a las hembras a derribar a una presa de semejante tamaño pero en esta ocasión Scari Tyson no aparece las hembras intentan hacerlo sin ellos la ancestral lucha por la supervivencia entre depredador entre depredador y presa se repite una vez más el búfalo se va debilitando y los incansables ataques le hacen perder el equilibrio casi siempre es Scar el que da el mordisco fatal a la presa pero hoy debe hacerlo Shera la muerte del búfalo asegura la supervivencia de la manada durante unos días más a la mañana siguiente el fuego se ha extinguido aunque ha calcinado parte de la zona de Split Rock dado que su única fuente de agua está aquí los búfalos no tienen más remedio que quedarse sin embargo el río Sand no podrá salvarlos a todos muchas de las reces son portadoras de un virus que puede ser fatal el de la tuberculosis bovina pueden vivir con la enfermedad durante años pero cuando están débiles los efectos del virus son letales la manada regresa al río con un miembro menos los efectos de la estación seca están empezando a afectar a todos cuando los débiles mueren acuden los carroñeros otro de los búfalos cae presa de los peligros de esta época sin lluvias los depredadores que se alimentan de sus restos podrían contraer la enfermedad mortal que padecía pero los animales tienen que comer y lo hacen cuando y donde pueden mientras los cazadores siguen dándose un festín los dos jóvenes desterrados se acercan sin ser vistos el cadáver aún tiene carne de sobra y Scar y Tyson aún no han aparecido a pesar de que los leones defienden con ferocidad su territorio compartir es parte de su carácter social a veces permiten que algún desconocido se acerque a la manada y se alimente de su presa pero en este caso Shira tiene que dar de comer a muchos leones y no recibe bien a los intrusos no tiene muchas posibilidades de echarlos hasta que llegan los experimentados guardianes Scar y Tyson no tienen intención de compartir nada es su manada su territorio y su comida los intrusos saben que no pueden ganar esta batalla los viejos reyes son más fuertes y grandes que ellos lo único que pueden hacer es huir ya que no pueden arriesgarse a que los expertos guerreros los ataquen los intrusos merodean por los alrededores hambrientos y abatidos tendrán que esperar unas cuantas estaciones más antes de tener fuerza suficiente para poder retar a otro líder con garantías para zanjar la cuestión Scar deja su huella con su olor confirma su dominio de momento han restablecido el orden sin embargo Tyson está muy débil ha perdido la capacidad de la batalla contra la tuberculosis bovina que seguramente contrajo al ingerir un búfalo infectado a los hermanos les queda poco tiempo de vida en un apartado rincón de este territorio otro viejo rey lucha por seguir en el poder en el suelo Drifter se prepara para un enfrentamiento definitivo ha estado esperando la oportunidad perfecta para actuar y por fin ha llegado Kubala se encuentra en una situación comprometida está tumbado en lo alto de un árbol harto de la comilona de la noche anterior y no tiene escapatoria si Drifter resulta vencedor Lila será suya Kubala lo tiene todo en su contra y está acorralado ha ganado muchísimas batallas pero hoy le han pillado desprevenido y algo falto de equilibrio un simple golpe pone fin a su mandato se aleja cojeando para lamerse las heridas y recuperar su orgullo después de comer Shera regresa a su guarida quiere encontrar a sus cachorros es frecuente que los dejen solos durante largos periodos de tiempo y solo salen de su escondite cuando regresa su madre sin embargo hoy no responden a sus llamadas a sus picante a sus cristal a sus La hierba deja entrever un secreto. Uno de los cachorros sale tropezándose de su escondite. Pero, ¿dónde están sus hermanas? ¿Les habrá hecho Shadow una visita? Shira nunca lo sabrá. Lo único que puede hacer es centrarse en la supervivencia del hijo que le queda. Llega el mes de octubre y el horizonte augura cambios. Tras meses de sequía, parece que se avecina una tormenta. Llega el mes de octubre y el resto de la manada vuelven a salir de caza. Pero hoy, Scar y Tyson no tienen ganas de compartir el botín y una de las hermanas de Shira se lleva la peor parte del ataque de Scar, que imparte una lección de respeto brutal. Las leonas deben cazar, pero son los machos los que controlan el botín. Tyson intenta apoyar a Scar, pero está muy débil. Tiene los días contados. Un lejano estruendo presagia alivio para todos. La lluvia arrecia y devuelve la vida a la sabana y a todos sus habitantes. Los meses de tensiones y de calor sofocante quedan atrás. Durante las próximas semanas, la vida volverá a brotar en mala mala. La tierra agostada dará paso a los verdes pastos. Los búfalos recuperarán sus fuerzas gracias a la nutritiva hierba. A lo largo y ancho del parque, los machos luchan y adoptan poses varoniles, con la intención de conquistar a las hembras. Muy pronto nacerá una nueva generación en mala mala. Río abajo, Drifter se dedica ahora a marcar su nuevo territorio. Lila y él han comenzado el proceso de cortejo. Ella le invita a aparearse colocándose agachada. Es un proceso tenso y ruidoso. Lila está en celo durante siete días, durante los cuales se aparean sin cesar. Si tienen éxito, Lila dará a luz a varios cachorros en tan solo tres meses y pasará el año y medio siguiente cuidándolos, hasta que sean adultos. Después, al igual que le pasó a ella, tendrán que arreglárselas solos. Muchos de los habitantes de Mala Mala se aprovechan de la lluvia. A algunos, la mezcla de arena fresca y agua les resulta irresistible. Mala 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 M educational mencionó salado a la contraseña. Xera y su manada siguen su marcha. Pero una de las leonas está mal. La hermana de Xera no se ha recuperado del ataque de Scar. Por culpa de las heridas, va más despacio y a duras penas evita quedarse atrás. La prioridad de Xera es la seguridad de la manada y del único cachorro que le queda. Aunque para garantizarla tenga que abandonar a su hermana. Está herida y sola. Por lo que cazar le resultará difícil y defenderse de las hienas aún más. La noche será una dura prueba de supervivencia para ella. Cuando el sol se pone, el resto de la manada se prepara para ir a trabajar. Durante la época de cría, encuentran presas nuevas y fáciles. Estas jóvenes crías no tienen nada que hacer contra un león tan grande. Pero la manada de búfalos no va a entregarles esta tan fácilmente. Lucharán para salvarla. Sin embargo, es demasiado tarde. Los leones rodean el cadáver para darse un festín, al que acude un nuevo invitado, el hijo de Xera. Esta carne tan tierna es perfecta para que un cachorro le inque el diente. Escar comparte su comida y enseña con cariño a la nueva generación del reino de los carnívoros. Cuidado. Cuidado. Tyson oye a su manada que no está muy lejos de allí pero no puede reunir fuerzas suficientes para acercarse a ellos la enfermedad y la sequía le han afectado tanto que no podrá recuperarse en las afueras de su territorio Kubala ha cazado una presa y ha logrado eludir a los ladrones Shadow y su clan tienen los ojos puestos en un objetivo mucho más débil la hermana herida de Shera ha tenido suerte comerse estos restos podría ser su salvación aunque no es la única que quiere aprovechar estos huesos Shadow ha percibido el olor a carroñe la leona toma una decisión desesperada está sola y herida así que su situación es crítica pero si no se mantiene firme se morirá de hambre tiene que arriesgarse y quedarse allí si quiere sobrevivir por lo menos conserva su reputación y aún la temen las enemigas firman una incómoda tregua y comparten la comida estamos en diciembre en el apogeo del verano que traerá nueva vida y muerte a mala mala Lila y Drifter están a punto de poner fin a su larga semana de cortejo y Drifter Es la primera vez que Lila se aparea. Ahora ambos volverán a vivir en solitario y podrían pasar dos años antes de que vuelvan a aparearse. Tyson ha logrado arrastrarse hasta la orilla del río San. Los leones pueden sobrevivir durante mucho tiempo gracias a los fluidos de las presas que devoran. Pero Tyson ya lleva dos semanas sin comer. La tuberculosis bovina le ha destrozado los pulmones y el sistema respiratorio. Su cuerpo agotado está a punto de rendirse. En un recóndito extremo de su territorio, Kubala vigila los restos de la noche anterior. Pero se avecinan problemas. Un par de hienas jóvenes acaban de salir de su guarida y están practicando sus habilidades de supervivencia. Esperan pacientemente mientras se pelean por los restos. Es habitual que las hienas acosen a un leopardo que se ha subido a un árbol hasta que comete un error y suelta su botín. A pesar de que en las ramas está seguro, Kubala está muy nervioso. Las jóvenes hienas no habían tenido en cuenta al guardaespaldas. Un rinoceronte de dos toneladas distrae a cualquiera. Pero las hienas no piensan rendirse tan fácilmente. Kubala ya ha saciado su apetito, así que huye mientras puede. Estas hienas son simples novatas, pero aún así han conseguido poner nervioso al viejo cazador. Kubala no es el único macho dominante para el que corren malos tiempos. El imperio de Escar se está desmoronando. Está solo e inquieto. La vida de Tyson pende de un hilo. Está demasiado débil para alejarse del lecho del río. Apenas puede respirar y cada vez tiene menos fuerza. La vida de Tyson ha estado llena de retos y cambios. Su hermano y él han luchado con valentía. Han engendrado una nueva generación y han defendido su territorio y a su manada. Ese es su legado. Un último aliento. y se despide de su tierra para siempre. Su hermano lo llama en la distancia. Ahora Escar deberá defender Split Rock el sol. Será duro porque hay muchos leones jóvenes dispuestos a retarle para quedarse con su corona. Tendrá que hacer acopio de todas sus fuerzas para proteger a la manada y asegurar que el último cachorro de Tyson sobreviva. En Mala Mala no es seguro ostentar el poder. Es muy difícil ganar un territorio y más aún conservarlo. El peligro acecha constantemente hasta a los depredadores fuertes. El futuro de la manada depende de Escar.